Vamos a ver cómo se formó, cuáles son sus momentos de gloria, sus momentos de depresión, sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza. ¿Cómo se hizo la ciudad? Un estudio desde la época prehispánica, a nivel antropológico y sociológico, hasta la construcción de una urbe de cerca de 7 millones de habitantes. Bogotá es una ciudad con fuertes tejidos sociales, con bajos índices de violencia en su urbanización, muchos barrios piratas, pocos barrios de invasión. La importancia de la ciudad a nivel geográfico, económico y su influencia en el país son otros puntos a tratar en el curso. Bogotá no tiene ninguno de los elementos que explican las grandes ciudades latinoamericanas y Bogotá es la ciudad más grande de Colombia. El valor de la institución tiene un costo de 150 mil pesos con descuentos para docentes y estudiantes. Arcadio Guzmán, City Noticias.